Hola, en este video vamos a ver las luces de área del V-Ray. Antes de crear una luz de área voy a organizar un poco esto. Del set de iluminación 2 vamos a borrar el spot, que no lo estamos usando. La luz omni es actualmente la de la lámpara, así que le vamos a poner omni lámpara. Y vamos a hacer una copia de la iluminación 2, que se va a llamar iluminación 3. Apago la iluminación 2. Y vamos a hacer una copia de cualquiera de estas dos luces. De todas maneras la vamos a convertir en luz de área. Y le voy a poner área. Vamos a la etiqueta V-Ray Light. Le cambiamos aquí, Área Light. Y la luz de área la vamos a manejar desde la pestaña Common también. Controlaremos la intensidad, el color, si las sombras están activadas. La luz de área tiene otro tipo de desvanecimiento, que viene por defecto, así que no le podemos modificar nosotros el Decay. Pero además tiene su propia pestaña, la pestaña Área Light. Hacemos clic y la característica principal de la luz de área es que tiene subtipos de luz. Si venimos a Área Type, encontramos cuatro tipos de luz de área. Por eso es una de las más extensas para explicar. En la pestaña Área Light vamos a controlar si es visible o no, ya lo veremos. Las subdivisiones, que es la calidad general de la luz, la calidad de las sombras. Si tiene desvanecimiento o no, lo dejamos por defecto así porque queremos una luz real que tenga desvanecimiento. Tenemos la posibilidad de hacer que irradie luz de los dos lados del plano. Pero bueno, vamos a empezar a ver esta que aparece por defecto, que dice Área Type Rectangle. Para poder verla, la encendemos en el editor. Voy a pasar a la cámara de editor. Voy a desactivarla, así podemos ver mejor la habitación y la forma de la luz. Vemos que es un cuadrado. Siempre el eje Z, es decir, el eje azul, va a indicar la dirección de esta luz. Si no tenemos la opción Double Side activada, la luz solo va a emitir hacia el eje Z. Vamos a ubicar esta luz en la ventana. La voy a dar vuelta a 180. Y con esto les voy a mostrar una manera de generar un efecto muy similar al del cielo, al de la iluminación global que genera el cielo. Pasamos a la vista, así le damos la altura igual que la de la ventana. Volvemos a la cámara, que es esta última. La voy a encender. La apago en el editor. Y veamos de nuevo la etiqueta. Está demasiado fuerte la intensidad para el tipo de luz de área. Estas intensidades tan grandes nos serán útiles para la luz Omni y la luz Spot, pero no para esta. Vamos a dejarlo en 100. Le voy a cambiar el color. Invisible. Y antes de hacer el render vamos a apagar nuestro sol y cielo físico. Para que solo actúe la luz de área en la ventana y la luz de la lámpara. Vemos que el efecto que genera la luz de área ubicada en una ventana es bastante realista e incluso similar al que genera la luz del cielo entrando por las ventanas. En este caso solo hemos ubicado la luz en esta ventana y no en esta. Y al desactivar el cielo físico se nos ha oscurecido la vista a través de las ventanas porque ahora no tenemos cielo. Pero está bueno tener en cuenta que este tipo de luces puede ser de gran ayuda en determinadas circunstancias para simular la luz que entra por alguna ventana o por algún vano. La siguiente luz que vamos a ver es la de tipo esfera. Así que vamos a tener seleccionada nuestra luz de área. La voy a mover hacia el centro de la pantalla. Actualmente es un rectángulo. Y en la etiqueta Verray Light vamos a la pestaña Area Light y seleccionamos Sphere, es decir esfera. La voy a encender en el editor para verla y voy a desactivar la luminosidad. Y como vemos tenemos una esfera de 42 centímetros de radio según lo que dice acá. Vamos a ponerlo en 10, activamos la luz, la apago en el render y vamos a ver que pasa si hacemos una imagen de esta región. Vemos que se está generando iluminación, pero el objeto que genera la iluminación no se ve, que debería ser la esfera. Y eso es, si hacemos clic en la etiqueta Verray Light, vemos que está activado Invisible. Si lo quitamos, hago otra prueba de render. Y ahí si vemos el objeto esfera. Podríamos utilizar este tipo de luz para iluminar la lámpara, haciendo una simulación de la bombilla de luz. Vamos a hacerlo. Voy a volver a encenderla si vemos el tamaño. Le voy a poner 3 centímetros de radio. Más o menos a esta altura. Le voy a cambiar el color, porque ha quedado celeste. Necesitamos tonos más cálidos. Apagamos la luz Omni de la lámpara. Y a esta le voy a poner, para que quede con un nombre similar a este. Área lámpara. Voy a hacer una prueba de render. Ya está funcionando. Le falta intensidad, para que se parezca a la luz Omni que teníamos configurada. Pero de todas maneras, nos falta encender el cielo. Voy a hacer un render completo. Voy a subirle más la intensidad de la lámpara. Bien, vamos a dejarlo así. Voy a apagar esta luz de área. Voy a hacer una copia. Y si entramos en la etiqueta Vray Light, en la pestaña Área Light, vamos a modificarle el tipo de luz a Domo. Es decir, Domo. Con este tipo de luz, también podemos generar una iluminación de cielo. Vamos a renombrarla primero como Área Domo. La voy a encender en el render. Y en la etiqueta, vemos que en esta parte superior de la pestaña, tenemos las mismas opciones que en otras luces de área. Pero acá abajo, se agrega algo más. Vamos a activar Spherical Dome. Como dije, también puede funcionar como un cielo. Voy a activar Use Texture también, para asignarle una textura personalizada. Y si vamos a nuestra carpeta de texturas, vamos a encontrar este archivo. Que dice HDRI Cielo.HDR. La sigla HDR es High Dynamic Range. Significa que son imágenes de alto rango dinámico. Están grabadas con una profundidad de color de 32 bits. Entonces iluminan la escena de una manera más óptima. Voy a arrastrarla a la sección Textura. Ahí vemos que la imagen tiene una parte inferior negra y la arriba azul. Eso es porque vienen preparadas para proyectarse sobre una esfera. La parte inferior de la esfera no la vamos a ver, que es la parte negra. Y la parte superior es la parte visible. Para hacer la prueba de render con la luz Domo, vamos a apagar el cielo y el sol que venimos usando. Porque recordemos que este tipo de luz va a reemplazar al cielo. Voy a hacer un render. Bueno, se ve que se genera una iluminación general, como la que tenemos con el cielo. Solo que está un poco fuerte la intensidad. Voy a la etiqueta. Ver light. En la pestaña Common, dejamos la intensidad en 100. Este color que vemos aquí no va a influenciar en nada al color de la luz. Ya que lo que genera el color es el cielo. Además voy a encender la lámpara. Cualquiera de estas dos. En este caso, la luz de área que hemos usado. Y antes de hacer el siguiente render, voy a volver al visor de imágenes. Porque hay un problema más. Vemos que en la parte inferior de la ventana, hay algo así como unas manchas. Y eso en realidad es la parte negra de la imagen que veíamos antes. La imagen HDR que le asignamos. También vemos ese tipo de reflejos, algo violetas, oscuros. Aquí en las carpinterías. Y por aquí. Eso es porque la escena... Voy a ir a la cámara de editor. Está recibiendo luz del cielo, que es toda la parte superior a la línea del horizonte. Y está recibiendo iluminación negra de toda la base. Y eso es porque no tiene un piso. Un piso general, me refiero. Así que voy a crear un suelo que se extiende hasta el infinito. Sabemos que el suelo de cinema se ve hasta aquí. Parece limitado, pero en realidad se extiende hasta el infinito. Lo voy a bajar un poco más. Y ahora sí voy a hacer un render. Lo bueno de este tipo de luces es que podemos incorporar la imagen del cielo que nosotros querramos. Y de esta manera podemos lograr iluminaciones completamente distintas, utilizando cielos de atardecer, cielos de mediodía. Solo tenemos que preparar la imagen, tal como vimos aquí. Para que justo la mitad esté dividida y tengamos una parte que no necesariamente debe ser negra. Puede ser cualquier otro color, pero que esté dividida y que sepamos que lo útil va a ser desde la mitad hacia arriba. Si vuelvo al visor de imágenes, vamos a también tener que tener en cuenta, si usamos una luz domo, que no deja de ser una luz de área, que va a ser necesario incrementarle las subdivisiones. Porque si hacemos un poco de zoom vemos que hay demasiado ruido en la imagen. Todo esto se puede mejorar y queda realmente bien, pero tenemos que llevarle las subdivisiones de 8 a 16 por lo menos. Gracias. 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 Gracias.